Bueno, pues aquí hemos llegado al viernes y que el Señor nos conceda un poco de reposo, ¿verdad? Este fin de semana yo en unas horas me marcho al centro del estado de la Florida a ver a un amigo de muchos años cuya esposa se va para el fin de semana y esperamos tener un tiempo muy ameno juntos. No es fácil esta vida que tenemos, ¿verdad? La vida del encerramiento y la vida normal de todos los días, ¿verdad? Yo por la noche leo varios libros, un trocito de cada uno. Me parece una manera de alargar la lectura porque como uno solo a veces se aburre uno y lo último que leo es un trocito de la imitación de Cristo que recomiendo tanto. Santa Teresita del Niño Jesús decía que su lectura, su alimento espiritual eran los evangelios y la imitación de Cristo. Y entonces yo, y precisamente, no para darme lija, como decimos en Cuba, pero yo la estoy leyendo en francés, en una traducción de Lamné, un cura francés que después se metió en problemas y creo que fue excomulgado, pero su traducción de la imitación de Cristo era la que leía Santa Teresita del Niño Jesús. Es bellísima. Creo que es del año 1824, si no me equivoco. Y ella ya había, claro, nacido y todo eso y leía. Pero yo se los pongo en español, que también tengo una traducción que para mí es la mejor de un, creo que era jesuita. Es el padre Nirenberg, no parece nombre hispano, pero es una traducción española muy, muy bonita. Y en el libro 3, en el capítulo 51 de la imitación de Cristo, el título es, que debemos emplearnos en ejercicios humildes cuando no podemos en los sublimes. Así que el espíritu de la imitación de Cristo es un poco como el de Santa Teresita, humildad, no pretender a grandes cosas. Es un poco anti intelectual, incluso dice que te aprovecha a contemplar o discutir de la Trinidad si no haces la voluntad de Dios y por lo tanto le causas desplacer, disgustas a la Trinidad, ¿verdad? Entonces aquí Jesucristo, que en estos capítulos del libro 3, Jesucristo habla y el alma le responde en muchos casos. Jesucristo dice, yo le leo lo que no aparece en la pantalla, es muy breve, Jesucristo, hijo, no puedes permanecer siempre en el deseo fervoroso de las virtudes ni perseverar en el más alto grado de la contemplación, sino que es necesario, por el vicio original, que desciendas algunas, alguna vez a cosas bajas y también a llevar la carga de esta vida corruptible aunque te pese y fastidie. Mientras lleves el cuerpo mortal, sentirás tedio e inquietud de corazón. Es preciso, pues, mientras vivas en la carne, gemir muchas veces por el peso de la carne, porque no puedes ocuparte perfectamente en los ejercicios espirituales y en la divina contemplación. Entonces conviene que te emplees en ejercicios humildes y exteriores, consolándote con hacer buenas obras, y espera mi venida y la visita del cielo con firme confianza. Sufre con paciencia tu destierro y la sequedad del espíritu, hasta que otra vez yo te visite y seas libre de toda congoja, porque te haré olvidar las penas y que goces de gran serenidad interior. Yo extenderé delante de ti los prados de las Escrituras para que, dilatando tu corazón, corras la carrera de mis mandamientos. Entonces dirás, no son comparables las penas de este tiempo con la gloria que se nos descubrirá. Este famoso capítulo octavo de la Carta a los Romanos, ¿verdad? Dice la traducción mía, yo te abriré delante de tus ojos el campo de las Escrituras. Y no he consultado el latín original, pero puede ser que esto sea más exacto. Ustedes recordarán que en el camino de Maús, Jesús les abre las Escrituras, les descubre el sentido de las Escrituras a estos dos discípulos de Maús. Y entonces entienden las Escrituras, que es lo mismo que decir Dios les habla y siempre nos habla de nuevo en las Escrituras. No es para leerlas una vez, ya lo sé. Yo conozco incluso, con tristeza lo digo, sacerdotes que cuando leen el Evangelio lo dicen como esto ya se ha leído mil veces y hay que cumplir con esto para después hablar de otra cosa, ¿verdad? Y es precisamente el gran problema que tenemos, ¿no? Y yo quiero regresar incluso, como estoy diciendo, a la encíclica del Papa, porque para mí, que soy un estudioso y he observado las cosas, este Papa pasa horas meditando las Escrituras en primer lugar. Se empapa del Evangelio. Y yo les he dicho ya varias veces, Dios es el otro. Dios viene de otro lugar. Sus caminos no son los nuestros. Y no es porque se oponga a nosotros, al contrario. Dios mismo en su felicidad eterna, trinitaria, como dijo esta filósofa que yo hablé de ella ayer, creo que fue Simón Vey, se escribe el apellido W-E-I-L, de origen judío, pero se le apareció Jesucristo, se convirtió, y hasta yo creo que le dieron el bautismo en el hospital ya cuando estaba muriendo, ese muy jovencita, a los 35 años, por los años 40, o antes de la guerra quizá, pero de todos modos, ella dice que Dios al crear, es como usé yo el ejemplo, invitar a alguien a tu casa, cuando tú estás muy cómodo, invitas a un huésped que a lo mejor te va a causar molestias, pero lo haces por amor, y en ese amor, muchas veces nos reconciliamos, y cobramos vida, porque el camino de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, es tener la misma felicidad, que Él tiene desde siempre, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia, dice Jesús en Juan, creo que es 17, y eso quiere decir que Él quiere, que su gozo, que también habla de que nuestro gozo rebose, ¿verdad? y Teresita del niño Jesús, tenía este dicho, que hablamos de la confianza, en la imitación de Cristo, es por la confianza, y solo por la confianza, que somos conducidos, al amor, con mayúscula, el amor siendo Dios, ¿verdad? Entonces yo sigo con esto, a modo de introducción, de lo que yo quiero decir, sobre la encíclica del Papa, que no seré el único, en Radio María Perú, que habla de esto, ¿verdad? Pero yo me acerco, a este pensamiento, y enseñanza papal, desde el punto de vista, del Evangelio, y de la Biblia, que yo creo que sería, que es el alimento verdadero, que deberíamos de tener, y es un alimento, como ya dice la traducción, la tradición judía, que hace falta penetrar en él, hace falta entrenarse, para leer la Biblia, no podemos estar distraídos, todo el día, con los telefonitos, a mí me espanta, más que desconsuélame, me revienta, como se puede decir, cuando veo a gente, manejando en la carretera, incluso a altas velocidades, con el telefonito, adictos, la adicción, es algo horrible, la adicción, es, perder la libertad, ser esclavo, si vamos a hablar, de la esclavitud, en Egipto, o la esclavitud, en el desierto de Babilonia, o que Cristo, ha venido a librarnos, como dice, San Pablo, en Gálatas, para librarnos, nos ha librado Cristo, valga la redundancia, pues estar adictos, a, cosas artificiales, porque, una cosa es tener, un buen hábito, que es, virtud, y después está, el mal hábito, que es vicio, es una tradición, es una tradición, de Santo Tomás de Aquino, y mucho antes, ¿no? Entonces, si los medios, de comunicación, han inventado, y lo han dicho, y lo han admitido, inventado, el telefonito, dichoso este, para que estemos, adictos, viéndolo, en buena parte, para los anuncios, para las sugestiones, para lo, que manipula, nuestras mentes, es un, había un gran, filósofo del lenguaje, de sociólogo, Marshall McLuhan, al canadiense, decía, el medio, es el mensaje, si el medio, es algo, facilón, y, y con muchachas, bailando, o cosas, superficiales, vulgares, vamos a decir, o, o superficiales, de no pensar, eso está bien, como una diversión, momentánea, pero una vez, que estás adicto, a este tipo, de bobería, pues, entonces, eres un esclavo, y un esclavo, de gente, incluso desconocida, pero poderosa, aquí, en este país, donde vivo yo, sabemos que, 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 que los rusos, encabezados, por el líder de Rusia, perdónenme la política, que era del KGB, servicios de inteligencia, que, incluso, hay un hombre, ahora, en este momento, recuperándose de otra, envenenación, envenenaciones, que, solo, pueden venir, de gobiernos, porque, son venenos, sofisticadísimos, que, te matan, y, desaparece, toda traza, de tu cuerpo, los rusos, están influyendo, en las elecciones, y sabemos, que hay muchas corrupciones, en las elecciones, entonces, lo que, lo que tenemos, que hacer, para tener, esa confianza, que nos lleva a Dios, en buena parte, es alimentarnos, de la escritura, y adquirir, buenos hábitos, cultivar, buenos hábitos, como es, el hábito, de leer la escritura, o el hábito, de leer la imitación, de Cristo, o el hábito, de escuchar, cosas sanas, y buenas, el hábito, de tratar, de discernir, el bien, del mal, que hay gente, que están tan manipuladas, que creen, que el mal, es bueno, el bueno, y que el bien, es malo, y ese es el pecado, contra el Espíritu Santo, Jesús dice ese pecado, y nunca se perdonará, en Marcos 3, porque decían, sus enemigos, que Jesús expulsaba, a los demonios, con el dedo, de Belzebul, es decir, Jesús, tenía un espíritu, impuro, en vez de tener, el Espíritu Santo, si tú confundes, al espíritu, malo, con el espíritu, bueno, estás perdido, y se puede decir, con las palabras, de Jesús, en Marcos 3, ese pecado, es eterno, y no tiene, perdón, y en esa nota, negativa, pero positiva, si la seguimos, tengo que parar,